Jóvenes, ¿cómo están? Continuando con la séptima clase virtual del área de Educación Física, quien establece es el profesor Javier Ojamaita Cruz. En esta ocasión vamos a ver los fundamentos técnicos del volei, ¿no? En la que vamos a realizar lo que es volei de sección. De antemano sabemos, jóvenes, que un calentamiento y estiramiento es muy primordial, ¿no? Para evitar lesiones y alguna contractura y todas esas fuerzas. Ya, no se olviden, continuamos con el video de presentación. Chicos, buen día. Vamos, continuamos con la clase de fundamentos de volei, ¿ya? Vamos a continuar con algunos ejercicios de calentamiento. Vamos a hacer un fundamento de volei de sección junto. Otro ejercicio nuevo, por ahí completando con ahí si hubiese algún video, para que ustedes puedan realizarlo en casa, ¿no? También igual, como siempre les he dicho, espacio corto. Vamos a hacer otro tipo de calentamiento, un poquito específico para volei secundaria. ¿Ya? No hay más que decirles, chicos, empezamos. Vamos a hacer... Cono... Acá empezamos, ¿ya? Vamos, tocamos acá el balón. Uno. Dos. Igual, regresamos de la misma manera. Trata de mover la cámara. Ajá. Bien, ya lo estamos activando un poquito. Empezamos un poquito de brazo, ¿ya? Sí. Porque eso vamos a trabajar hoy día. Con brazos, piernas, y todo lo demás. Solo diez. Diez. De adelante, muñequitas hacia adentro. Igual, diez nomás también, para que más la cabeza. Cinco. Cinco hacia el otro lado. Cinco. Cinco. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de... Eh... Otro ejercicio de calentamiento. Los abdominales siempre es bueno, chicos, ¿sabes? Que yo les voy a pedir que siempre hagan sus series, como se les ha dicho, de... Tres de veinte o tres de treinta. Yo voy a hacer una... Una demostración, una serie de treinta, ¿ya? Cinco. 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 30 y terminamos con el estiramiento hacia arriba, puntitas 10 segundos, contamos segmentalmente muy bien, otro tipo de estiramiento acostado, dando la puntita igual 10 también chicos siguiente fundamento que se va a trabajar va a ser lo que viene a ser después de este breve calentamiento lo que se ha hecho en la anterior clase vamos a juntar los ejercicios que hemos hecho en la clase pasada voleo y recepción hoy día vamos a hacer voleo y recepción este de lo mismo que hemos practicado la semana pasada pero ahora vamos a hacer juntando si nos sale buen tiempo cantidad pueden hacerlo más alto mucho mejor mi techo no me dio mucho pero igual por lo menos ya está la demostración chicos entonces siempre es bueno es una por lo menos 10 minutos yo lo estoy haciendo en un corto tiempo pero ustedes por lo menos 10 minutos siguiente ejercicio que viene a ser Rosalto a mí no me sale el antebrazo mucho entonces vamos practicando ¿cómo vas a practicar? vas a hacer con una sola mano ¿ya? ahí ya está y vamos con la otra mano igualito se empieza y vuelve a empezar ¿ya? levanta después utiliza ya las dos manitas vamos controlando boleo boleo recepción boleo recepción boleo recepción hoy día estamos combinando los dos ejercicios de boleo y antebrazo recepción ¿no? esto ustedes en casa lo vamos a hacer vamos a complementar porque esta clase más después viene otro fundamento la siguiente semana por ahí ya vamos hasta a trabajar otro tipo ah no me olvidaba vamos a hacer boleo en un espacio en una alfombrita o en el suelo ustedes busquen en casa donde pueden realizarlo boleo en echado me acompaño a la cámara acá flexionando los pies y echado hacia arriba ya altura de los pechos no tan atrás por si no se te escapa la mano puedes levantarlo más arriba así eso ya esto por lo menos unos 10 minutos 5 si no te sale practica todo es práctica utilizamos la yema en los dedos como último ejercicio nos vamos acondicionando para lo que viene ser saque ya vamos a hacer con las ambas manos como si estuvieras como si estuvieras haciendo un boleo en el suelo esto nos va a ayudar para hacer un próximo fundamento que viene a ser el saque puedes hacerlo más bajito así más bajito así también sale formando el triangulito de las manos entonces vamos acá vamos y acá ya vamos a estar viendo fundamentos de lo que viene a ser el saque entonces vamos acá así por lo menos tienes que tener control donde no necesitas estar mirando la pelota puedes estar mirando hacia adelante para ver donde vas a sacar ya chicos con esto con esta clase espero que lo practiquen en casa estamos haciéndolo corto ustedes no vienen en casa tienen que hacerlo con más tiempo ¿no? porque entonces para que puedas ya me imagino que ya te sale 20 y 30 en lo que es boleo recepción ya ahora combina los dos me gustaría tener más arriba techo no me ayuda si tienes más más alto mejor es el trabajo ya chicos no hay más que decirles vamos a continuar hasta una próxima clase no se olviden chicos ya estamos superando esta pandemia a quedarse en casa y hacer deporte hacer actividad física que es muy bueno ya cuídense chicos nos vemos el voleibol es un deporte que se trabaja en la unidad de deportes de colaboración y oposición que aparece en los planes y programas del sexto año básico el voleibol se juega en una cancha que mide 18 metros de largo por 9 metros de ancho y está separada por una red midiendo así 9 metros cada lado en cada lado se va a ubicar un equipo y este equipo dispone de tres toques para pasar el balón al otro lado a continuación vamos a conocer los fundamentos técnicos del voleibol se parte desde una posición inicial la cual es reflejada en el cuerpo que aparece en la imagen podemos ver que las piernas están semi-flectadas a la espera del móvil los brazos van posicionados al costado del cuerpo levemente flectados para una mayor movilidad a la hora de reaccionar la vista va al frente e inclinada hacia arriba ahora lo vemos desde el costado y se puede apreciar la forma que vemos en la imagen vemos una posición de vigilia y de alerta para reaccionar inmediatamente y la posición inicial con todos los aspectos anteriormente señalados luego aparece el golpe más sencillo en cuanto a ejecución el golpe alto o golpe de dedos este sirve para crear la jugada o simplemente para pasar el móvil al otro sector las manos van ubicadas encima de la cabeza la vista va hacia arriba mirando el balón y los codos se flectan parcialmente al ejecutar el golpe las piernas se flectan en la recepción para luego en su fase de impacto se extiendan dándole mayor altura y efectividad al balón también existe otro golpe llamado golpe bajo que se observa en la siguiente imagen las rodillas como vemos van flectadas casi formando un ángulo de 90 grados el golpe va a requerir que nuestros antebrazos estén juntos al momento de impactar el móvil uniendo los pulgares y estos tienen que estar apuntando hacia el campo de juego o sea hacia abajo a continuación vamos a observar un video en el que aparecerá una jugada de voleibol con todos los aspectos y los fundamentos técnicos que hemos aprendido en este video corre video de voleibol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!